Segunda parte capítulo 15 Sara del Monte Bugarash en la voz de Lola Monte Bugarash 41 después de Cristo Este capítulo es la continuación del capítulo 10 lo encuentras en la esquina superior derecha Sara es nieta de Ana y es hija de Isaac y Tabita Ella y Felipe su marido han regresado al Monte Bugarash de su viaje a Roma, Efeso y Ciana Catherine Anne avancemos ahora al siguiente hecho significativo e importante en tu vida Sara suspira todo pasa muy rápido como hojas revoloteando en el viento Catherine nos detendremos en el momento y lugar apropiado donde puedas compartir algún suceso que sea importante para ti Sara suspirando mis ojos han visto tantas cosas me siento mucho más vieja más sabia y muy cansada de viajar ¿Dónde estás ahora? Estoy en la comarca desde donde se puede contemplar el gran mar No está lejos de donde nuestro padre pobre barco atracó hace tantos años Sainz Maris de la Merra cuando mi abuela Ana y otros parientes vinieron conmigo por primera vez al Monte Bugarash desde Palestina Estoy con mi amado que en tu libro de las Sagradas Escrituras se conoce como Felipe Nos conocimos no lejos de la ciudad llamada Cafarnaum en el mar de Galilea diré más sobre nuestro encuentro más adelante Vamos camino de regreso a Bugarash de un viaje que ha durado casi dos años Tal vez podamos ir a nuestra casa en Bugarash y luego continuar mi historia Sí, volvamos ahora a tu casa en Bugarash Cuéntame más sobre tu querido Felipe Sara Sí, permíteme contemplar la historia para que puedas entender mi cansancio y quién es mi amado Felipe En el otoño del año 28, el tío José de Arimatea vino al Monte Bugarash para una de sus visitas Nos dijo que Yeshúa había regresado de la India y que ahora estaba preparado como maestro de justicia para prestar servicio a la gente de Galilea y Judea Cuando habló de estas cosas, sentí dentro de mi pecho el profundo llamado de estar con mi querido primo, Yeshúa Mis padres y el tío José me hablaron más sobre mi concepción en la luz y me dijeron que había llegado el momento de cumplir con el propósito de mi nacimiento Consideré seriamente sus palabras y las medité durante un retiro de tres días en una de las cuevas de Bugarash Durante estos días de silencio, me quedó claro que debía ir a Galilea Así fue como varios de los hermanos del Monte Bugarash y yo fuimos a Jerusalén y Bethania con el tío José en su viaje de regreso Después de disfrutar de un breve descanso y de las maravillosas comidas preparadas por mi prima menor Marta Nos dirigimos al Monte Carmelo en Galilea Me alegre mucho de conocer a la abuela Ana y a la tía María Ana, Madre María Y a muchos de mis parientes de los que solo había oído historias Después de un tiempo de celebración fuimos a recorrer los pueblos a lo largo del gran mar Fue a orillas del mar, cerca de Cafarnaún, donde conocí a Yeshua y su creciente círculo de discípulos Ya estaba atrayendo a grandes multitudes de personas que se sentaban a escuchar cautivadas por sus dichos y su carismática presencia Fui llevada inmediatamente al círculo íntimo de las mujeres magdalenas en cuya compañía me sentí profundamente en casa No hay palabras que puedan describir adecuadamente lo que sentí cuando vi a Yeshua por primera vez Sin dudarlo, supe que era el amado encarnado Inmediatamente empecé a llamarlo maestro como lo hacían los demás Cuando vi por primera vez a Felipe, uno de los discípulos de Yeshua Supe que era el amado que mi corazón había anhelado todos esos largos años Con gran regocijo nos comprometimos y nos casamos, poco después de nuestro encuentro El año y medio que caminé con Yeshua y las magdalenas se llenó hasta rebosar de gracia divina Cada día estaba también envuelto por un aura de terrible majestuosidad, un tiempo de asombro ominoso Estaba embriagada por el amor divino A menudo me sentía profundamente conmovida, abatida con la humildad y la compasión por las almas de la humanidad Cuyo sufrimiento he llegado a conocer como propio Aunque menos ingenua, sigo creyendo como en mi juventud, en todo lo que compartí antes contigo Valoro todo lo que te dije sobre mí, eso no ha cambiado Y también he crecido mucho gracias a una gran sabiduría y experiencias que no sabía que eran posibles cuando era niña Donde antes era ciega, ahora veo No es necesario añadir nada a la historia de mi abuela sobre nuestros últimos días con Yeshua Y nuestras alegrías y dificultades después de su resurrección Pie de página número 24 Sara se refiere al relato de Ana en el libro Ana, la abuela de Jesús Sabes de nuestro arribo seguro a las costas del sur de la Galia Y mi feliz regreso a mis padres y a nuestro hermoso monte Búgarage en el otoño del año 32 Gracias por compartir tu participación en la historia de Cristo Sara Después de algunos meses de un muy necesario descanso, sentí una agitación dentro de mi corazón Sentí que un alma deseaba entrar en mi vientre En el primer año de nuestro regreso a casa, Felipe y yo concebimos un precioso hijo Al que llamamos Justo Luego, concebimos a nuestra hermosa hija Ceres, casi dos años después Continuamos viviendo muy felices, en paz con nuestra tranquila existencia en familia En el valle del monte Búgarage La abuela Ana y muchos de los miembros de la familia Dejaron el monte Búgarage en el otoño del año 38 después de Cristo Y se mudaron a Avalon, Britania Al año siguiente, la tía María Ana, madre de Yeshua, se sintió llamada a ir a Roma para hablar con los hermanos Y también visitar las islas del mar Egeo El tío José las trajo a ella y a Miriam de Fiana al monte Búgarage Donde María Ana nos recordó su intención de ir a Roma Pie de página número 25 María Ana había intentado un viaje a Roma a finales de la primavera del 38 después de Cristo Pero regresó al monte Búgarage debido a su preocupación por el bienestar de Mariam Después de que la comunidad recibiera la noticia de que Nathanael había sido asesinado ese invierno en Cartago, África También nos dijo que deseaba volver a su lugar de nacimiento, Efeso Su esperanza era que sus hijos mayores que viven en Palestina Y tal vez su hijo José, el joven, que vive en la India Pudieran ir todos a Efeso donde podrían reunirse con ella por un tiempo Felipe se ofreció gustosamente a ir con el tío José y María Ana a la ciudad imperial También deseaba hablar con los hermanos Sobre las muchas preocupaciones que tenía en mente Yo por supuesto no pude ser persuadida de permanecer en el monte Búgarage E hice arreglos para que Justo y Ceres se quedaran con mis ancianos padres y mis hermanas Afortunadamente hemos regresado a salvo a nuestros hijos y a nuestras familias Catherine, ¿cuántos años tienes ahora? Me estoy acercando a mis 44 años Nuestros cuerpos están un tanto abatidos por los muchos meses de viaje Y nuestros espíritus están bastante abrumados por nuestras labores entre los pueblos Cuyas costumbres son tan diferentes a las de aquellos de nosotros que vivimos una vida contemplativa Fuimos conmovidos por muchas personas que sin haber visto u oído nunca a Yeshua Creen en él y en las enseñanzas que reciben Estas enseñanzas, ya sea transmitidas con precisión o bordadas con fantasía y prejuicios culturales Son recibidas por multitudes cada vez mayores de personas Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres Nos sorprendió descubrir que los gentiles respondían de la misma manera, incluso con mayor aceptación Que los humildes judíos de Palestina Lo que iluminó especialmente mis días en esas tierras extranjeras fueron los niños Parece que dondequiera que fuéramos había multitudes de niños pululando a nuestro alrededor Muchos de ellos eran huérfanos con pocas esperanzas en su futuro Sin embargo, sus inocentes y sonrientes rostros hablaban de su alegría por recibir un poco de pan Y nuestros cálidos abrazos Era una bendición que tuviéramos los medios para llevar un poco de consuelo a tantos niños, adultos y ancianos Este servicio que llevamos a los alrededores de la costa norte del Gran Mar Y las altas mesetas de Capadocía Me recordó a los benditos años de servicio que brindamos como Magdalenas con nuestro amado Maestro Yeshúa Muchos de nosotros hemos sufrido mucho Debemos volvernos hacia adentro para encontrar consuelo y paz Al encontrar la paz dentro de nosotros, ofrecemos la gran paz a los demás, lo mejor que podemos ¿Qué ha causado tanto sufrimiento? Han pasado más de once años desde que dejé Bugarash para unirme al Maestro Yeshúa Durante este tiempo ha habido almas inocentes entre nosotros cuyos cuerpos fueron golpeados por las manos de la tiranía Algunos han muerto y otros están mutilados Suspiran Los que hemos regresado a casa vemos cada salida del sol como una bendición Continuamente expresamos nuestra gratitud por las cosas simples de la vida Por la belleza de la naturaleza y por nuestros pesiados cuerpos Nuestros vehículos físicos que nos llevan tan fielmente en nuestros muchos viajes son un regalo Nunca deben ser maltratados o maldecidos como algunos lo hacen Nuestros cuerpos merecen ser respetados y cuidados De la misma manera que cuidamos nuestros cuerpos también le damos nuestro cuidado a nuestra madre, la tierra, la dadora de todas las bendiciones Recuerdo mi juventud cuando colocaba hermosos adornos en mi cuerpo Ya no hago esto tanto como acostumbraba Todavía llevo la serpiente en mi brazo y algo de oro en mis orejas Pero mis costumbres son mucho más sencillas ahora Mis túnicas son las mismas que las que llevan mis hermanos y hermanas Todavía bailo, especialmente cuando me siento particularmente agobiada por las cargas que llevo en el viaje de mi vida En esos momentos sé que no estoy sola en mi sufrimiento Cuando nos sentimos especialmente agobiados por las preocupaciones Invito a nuestra comunidad a unirse a mí en un alegre regocijo Cambiamos nuestras penas por la ligereza del ser Juntos celebramos el hecho de que el Maestro aún vive y camina entre nosotros Aunque confieso que no está con nosotros tan a menudo como me gustaría En definitiva hay mucho por lo que dar las gracias Y así es como nos despertamos cada mañana cantando salmos y alabanzas al Padre Madre de todas esas cosas ¿Hay algo más que quieras compartir sobre la sabiduría que adquiriste en esta vida? Cada alma que resuena con nuestras historias encontrará lo que necesita para despertar Cada preciosa alma recordará lo que es necesario para la sanación Todos están sembrados con la misma luz que nos hizo despertar en nuestro tiempo Es esa misma luz la que nos ha devuelto una vez más al plano terrestre Para llevar a cabo la gran obra que permanecerá hasta que todos los sufrimientos cesen Es suficiente por ahora Estoy muy agradecida por nuestro círculo de hermanas y por este tiempo de despertar que finalmente ha llegado Lo que ha sido sellado puede ahora salir a la luz Todo lo que he revelado ha sido entregado generosamente para la bendición de todos Catherine, gracias por tu voluntad de compartir Le pido a toda mi familia que recuerden que estamos colectivamente en los brazos de la Gran Madre Ya sea que lleves nuestros códigos genéticos literales O que seas toda la humanidad que lleva los códigos energéticos de la luz Los códigos de la luz que el Maestro Yeshua y las Magdalenas imprimieron en los átomos de la tierra Tú eres el niño Cristo, el niño luminoso y despierto que la Madre Divina está dando a luz La Madre Divina te toma en sus brazos y te sostiene en su seno maternal Las estrellas se arremolinan alrededor de su cabeza y ella está de pie sobre la poderosa serpiente de la sabiduría Ella rompe el velo de la separación y nos lleva a la unión divina Ella ordena a donde debe ir y venir la energía de la fuerza de vida Toda la creación está a su cuidado Es bueno, estoy en paz Te deseo la paz y me despido con cariño Nos escuchamos en el capítulo dieciséis Felipe de Bethsaida Aidad de las Chiñas Obes El Acuerdo de las Chiñas El Acuerdo de las Chiñas